Creo que viene una gran tormenta ahorita Por ahí Miren por acá no se ve mucho Vean por allá Ahí está el volcán de San Miguel Miren Su Brown Swiss ¿Querito? ¿Querín? Bien chupo estaba Sí ¿Cuánto? 12 meses tiene ¿Verdad? Sí Mira la panza que anda ese animal No van a querer mucho Sí Así como anda esa panza Bien panzoncito Y de este lado anda más panza Vabo Ey Primo Chulo está Chulo se ha puesto ¿Qué ha subido de pez? ¿Y esta? Y ha desarrollado también ¿Qué tal les esperaba ver más? Se ven mantenidos Yo les esperaba ver mejor Sí Sí Porque se habían puesto pezitos Sí Y está mucho mejor el pasto Mira allá viene la tormenta Allá Allá viene la tormenta Allá viene Sí ¿Verdad? 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 Hola Es que con lobos anda Y ahora aprende Como la jersey se pasaba Sí Miren la laguna ¿Cómo la ves? Sí Sí Wow Allá va a tener Wow Miren cómo está la blanquita Esta se ha mejorado bastante Sí Y la yegua está enorme Aquí está Mira Está mejorcita Esta es gitana Gitana Se ve mejorcita Esta agarró como Pero si se ve bonito Ahí le tengo Me han enfado La fecha ¿Sabes? Ahora como El 20 de julio 20 de julio Creo que De julio Miren Las dos de adelante Están más grandes Que las de atrás Sí Mira La blanca Yo considero Que está panzona Sí Está panzona Panzona Ya el otro mes Comienza a enclarar Tiene Seis Meses Seis Bien Si yo hago cuenta Yo casi seis Como a finales de febrero Agarró Aquí está la julia El 26 de febrero No, esta no es julia Esta es gitana Ah, gitana Perdón Gitana No levantan cabeza Jejeje ¿Por qué no toca La ternera blanca? Porque Ella me tiene miedo Ya que yo la inyecto No, no, no No se hable Venite Suficiente Con que la de la Venite 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 Tiene buen paso Miren Buen andar Sí Tiene buen andar Nieves Nieves Por blanquito Estábamos De la grande Sí Dándose el lujo Aquí está Dándose el lujo Dame una teta 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 ¿Tres? ¿Tres? No son tres Cuatro Son Este carro al catorce de mayo Muñeca No, al veinte de mayo Tengo que arrojarse Ahí lo tengo anotado Muñeca Quiero ver la yegua Ah, Julia Quiero grabar Muñeca 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 Ja Ja Oiga Pero no le tiene miedo Muñeca Ja Muñecón Ja Ya lo sabré Ja 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 Entonces Vámonos Porque ya va a llover Llevemos los animales Para allá Está bien bonito el paisaje Son a las tres de la tarde Ya que habíamos dejado estar aquí Sí Pero ahí viene el agua Vámonos ¿También? Sí Ahí viene Corre por sus vidas ¿Viene esta? Ay, sí Bien feliz Creo que no se escucha la voz Muñeca 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 Vamos a abrir el pequeño silo Tenemos mucha curiosidad Si se acuerdan Si se acuerdan Estaba uno aquí Y el otro que hicimos En este tambo Pero Ya se lo dieron Aquí está la hija de la pañoleta Y la muñeca Y la muñeca Y la jersey ¡Jersey! 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 Aquí estamos ya echándole el silo a la vaca Pero ahí viene esta agua ya Está tronando Lleva, llave Tiene bien rico el olor que tiene Sí Mire Como se ve Aquí salen las matas de maicillo Mira, estas eran las matas de maicillo Ah, estas son las que se ven más oscuras Sí No, esta es la hojita Ah, esta, sí Sí, como venían varias matas de maicillo Y sabe que aquí está la, 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 la La cate estrella o pangola Que le llamen Aquí está, mi cate estrella Se nota ¿Eh? Está Como la máquina linda Pero como no tiene mucho Uh-huh Mucho jugo, por decir así Se siente algo seco No, es que así debería de estar Todo Pues sí, entonces le vamos a echar, a ver Como Como Vamos a echar Va Pero si se siente distinto, no es como Ah, no, hay dolores Como el dedo No, es que el olor es más oloroso, pero este hecho es un oloramiento también Sí No, no No, no No, no, no No, no, no No, no la muñeca agarró gran puñada pero se fue se fue la muñeca si les hubiera puesto tipo 6 de la mañana se hubieran comiendo con todo porque son como las 3 andan bastante llenos no es que andan llenos si las otras no están buenas ahorita las otras van a ser ya 3 y 39 imagínense esta gitana esta bien bonita esta gitana esta bien bonita gitana no no si 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 Flor amarilla Literalmente Le echa flores amarillas Muñeca